La selección Barranca Bermeja de fútbol dejó en alto el nombre de la ciudad y el de Colombia, después de su participación en la Copa de Alcaldía de Las Vegas realizado en Estados Unidos. En la primera fase, Barranca Bermeja empató sin goles ante Pumas en una destacada actuación. El segundo encuentro fue ante Don Stone de Las Vegas, nuevamente la selección de la ciudad igualaría. El último encuentro fue ante Alianza Vancouver, donde los amarillos y negros lo derrotaron 2 por 1. Con estos resultados, la selección Barranca Bermeja se clasificó a la siguiente fase. En los cuartos de final, la selección de la ciudad perdió 2 goles por 0. En la Copa de Alcaldía de Las Vegas se dieron cita a 430 equipos distribuidos en 4 categorías, que se midieron durante 2 días en el Complejo Deportivo de Las Vegas. Para este torneo, la organización invitó a 240 entrenadores de casi 200 universidades. En la selección de Barranca Bermeja se destacaron los jóvenes Anderson Herrera, Cristian Amaya, Nicolás Barrento, los cuales la Universidad de Nevada mostró interés por estos jugadores barranqueños. Con este torneo, la selección del Puerto Petrolero de Fútbol completa un año de preparación de la mano del técnico Osvaldo Franco y Ronald Orozco como asistente técnico.